El género preferido de los mexicanos entre 18 y 45 años son los relacionados con el horror. Los espectadores de películas de terror son felices al ser infelices, pues pueden disfrutar siendo asustadas. Los espectadores de películas de terror son felices al ser infelices, pues pueden disfrutar siendo asustadas. ¡Suscríbete al canal!